Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada Después de ti, mi sol, mi madrugada Mi lluvia, mi tormenta Mi amigos, mi esperanza Después de ti, no hay nada Después de ti, mi vida y en el alma Mi paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti Después de ti, ¿qué? Después de ti Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, no intentas Lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada Después de mi sol, mi madrugada Mi lluvia, mi tormenta Mi amigos, mi esperanza Después de ti, no hay nada Después de ti, no hay nada Después de ti, no hay nada Mi paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de ti, no hay nada Mi sol, mi madrugada Mi lluvia, mi tormenta Mi amigos, mi esperanza Después de ti no hay nada, mi vida en el alma, mi paz que me consuele, no hay nada si tu falta. Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué?